El día que yo me muera Les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden llorando A gusto me marcharé Porque disfruté la vida Mujeres tuve a montón Y aventuras divinas Y el amor más sincero De mi mujer consentida Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Y aquellas que me quisieron Que no se quede llorando Mejor que toque tatuaje Que allá lo estaré escuchando Y ahí te encargo chiquita Que me despida El grupo Tatueque Musical Y no me llores compa La muerte no tiene día Si se le ocurre ahora llega Al mundo vine a gozar Los días mientras se pueda Y toquenme con la banda El día que yo me muera Unas copas de mezcal En mi cago yo quisiera Tal vez en el más allá Se valen las borracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Y aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Mejor que toque tatuaje Que allá lo estaré escuchando Oh 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 Gracias por ver el video.